Chicos, 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 si que aún están un poco impactados por el primer capítulo de la segunda temporada de las perrerías de Mike Pero hoy volvemos con nuestra rutina diaria Ya que el día de hoy vamos a ver el chocolate escondido de este capítulo, ojo que ha cambiado Hubo un pequeño troleo y seguramente muchos han pensado que son huesitos para esta nueva temporada Igual hemos sido troleados al ver que hay dos huesitos más en este capítulo Ojo, recalquemos que a partir de ahora va a ser chocolate para encontrar Y esos huesitos que aparecen en este capítulo son más como un troleo Así que bueno, en el minuto 1.38 podemos encontrar el chocolate al lado de la maceta donde está Timba En la escena cuando Mike y Mike.exe lo dejan solo Joder, siempre aprovechan para marcharse cuando me duermo Voy a tener que estar atento El primer huesito podemos encontrarlo en el minuto 3.49 Cuando Mike está cayendo a otro recuerdo En el césped podemos encontrar el primer huesito de este troleo Y el segundo huesito lo tenemos en el segundo 4.37 Cuando están entrando todos los recuerdos a la tumba de Trolley Específicamente al lado está el huesito Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides dejarme tu pedazo de like Desinscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún otro video Y sin nada más que decir Ten un buen día Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!